Miren que racimo de Quineo, mi gente, vean eso Vean Hay otro, miren que grande Que lujo Doña María ¿Cómo se llama ese Guineo? Se llama Moroco ¿El Mahoncho es diferente? ¿El mismo? El mismo El mismo Mahoncho El mismo Mahoncho El mismo Mahoncho El Morocho y el Mahoncho ¿Ya va a río bien? Si no vienen ustedes no van a ron Miren Bien barredito Porque la calle la espera primero Ah si, porque ya la encontramos en la calle nosotros Tenemos que regañarla porque no ande vagando mucho Doña María Doña María ¿Ya hay jocotes? ¿Ya hay jocotes ahí? ¿Ya hay jocotes ahí? ¿Ya hay jocotes ahí? ¿Y el jocote solo se siembra el palito? ¿Solo se siembra el palito? ¿Una ramita? No se, es que un palito que hay en un ramita no pega ¿No pega rama? No Para sembrar allá en mi terreno Pero es del agua ¿Pero los jocotes todos son agrios? ¿Solo ese? ¿Ah? ¿Solo ese? ¿Pero los jocotes todos son agrios? ¿Dónde fuimos donde la breta? Don William ¿Ah? ¿Qué quería hacer una cosa? ¿Qué quería? Cuando mismo cuando se ha quedado acá en la casa Porque ese mojito que iba a tener su casa Le iba a buscar venir a hacer su casa aquí ¿Dónde mismo la va a querer? Sí ¿Ya no la va a querer aquí entonces? ¿Cómo? Domingo pasado vino Mojito y me dijo que iba a venir a hacer su casa porque así que ¿Qué mojito su hijo? Sí, mojito ¿Y la va a hacer aquí? Sí Porque dice que ya no viene a estar trabajando aquí ¿Por qué? Ajá Ajá Pues ahí le vamos a hacer una casita Ajá Ténganos un poco de paciencia Sí Y con paciencia todo se hace bien Todo se hace bien Y cuando sienta le vamos a decir Doña María Sí Vamos a comenzar la casita suya Ajá ¿Para venir su hijo para acá? ¿Así dice? El come ¿Ese tiene su casita aquí? Ahí mismo Ahí está toda el alarme en el cerrado ¿Aquí? El alarme no está ahí Y cuando le hagamos dos casitas la vamos a hacer rápido Vaya ¿En ocho días la vamos a hacer? ¿En ocho días? Sí Ajá Ya tenemos todo planeado Ya Ajá No tenemos la fecha pero la vamos a hacer Ajá Ténganos paciencia Sí Que se la vamos a hacer ya ver Ajá Con ayuda de Dios Es que ya Qué rico huele el toronfilme A ver A ver Es el que echa una flor amarilla Ah Sí va Ajá Es el muerto también Es la misma va Es el muerto también Es la misma va Ajá Ajá Miren qué bonito Es el que llama el tobillo Podrías que le dicen que es bueno tomarlo para el mal aire va Así dicen Que es bueno para el mal aire Muele rico Muele rico Vamos a tener mal aire Vamos a tener mal aire adentro Ajá 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 En el colon Ajá Ajá Tener mal aire en el colon Ajá En el colon Ajaj Ajá Ajaj ¿Será que hay mal aire? Ajaj ¿Tiene mal aire? Ajaj 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 Dice que doña María ha tomado de eso Es bueno eso yo estaba viendo algo que me mandaron y recomiendan que no tengan esto dentro de las casas porque no despide algo que es tóxico todo eso enferma a las personas de esa vez me mandaron a mí qué parecen los repetidos no es como lo dicen es que son así las fechas tienen esas pequeñas zapicas ¿cuál será eso? tiene picos no? como pica como de la leche como el colón ¿te diste cuenta? no pues el colón el colón el colón el colón que le dije a un güeyito que puede hacer cosas el colón ¿el colón? ¿el colón? la próstata ¿tiene que ver con la próstata? ¿el colón no? ¿no tiene que ver? ¿tiene que ver? ¿no tiene que ver la próstata con el colón? ¿tiene que ver? para los que están acá viendo este video díganos usted que es médico doctor ¿el colón tiene que ver con la próstata? ¿o no? pero el próstata quise decir sí, la próstata quise decir pero como dice un dicho el entendido a señas y el rústico a garrotazos ¿tiene que ver con la próstata? ¿no? ¿tiene que ver con la próstata? ¿tiene que ver con eso? ¿tiene que ver con la próstata? ¿no es la próstata? sí, quise decir la próstata la verdad sí pero como yo le digo el entendido a señas y el rústico a leñazo pero yo creo que la próstata tiene que ver con el colón también sí, tiene que ver todo eso yo creo que creo que tiene que ver bueno, vamos a ver ¿no es que cuando uno está enfermo en los riñones le duele todo eso? sí, todo eso y cuando el colón está inflamado le hace pesura a la vejiga también y duele aquí abajo le daña a uno todo el colón tiene que ver a veces se inflame algo en el estómago se inflama todo hasta los riñones sí Beto ¿ahí está Beto? callado pues está malo está malo Beto está malo la gripe ¿qué tenés? una partida ¿caventura? ¿no has tomado pastilla? ¿ya? ¿así también lo ven? ajá no no, es que se va con la hermana y se desmoviendo ay, dio usted que ahorita está pegando está pegando muchos de esas veces pasan de matar a un señor ahí pasan a cortar mira no, no, no fueron caminos yo creo que no eso tiene de ese lo que tiene que dar es que ahorita se está pegando hasta toda gripe mira que toda la gente toda la gente se me robó yo no he visto uno que también bien fuerte a mí me dio para navidad también para navidad pues el 23 de diciembre hasta el 30 ajá desde ahí del 23 hasta el 2 de diciembre que me levanté también más que el patrón nos dio bastante tiempo hasta mucho descanso hasta mucho eso señor ya oh, ¿me acuate? no, no o sea, usted es de masa mejor que yo voy a traer masa no, es que a mí aquel día me dio poquito y le quedó una conciencia ¿verdad? como yo le dije como no soy mujer no me dio mucho le dije para prender fuego cuando está botando brea solo le enseña el fósforo será pero usted no sabe qué hacen no se tiene muy bien ¿está segura que tiene? sí doña maría ahí le mandó una ayuda un amigo que se llama Ludin Ludin se quedó pensando quién era Ludin es de acá de Gualan Doña Marillita quiero enviarle una ayuda de comida para que coman eso para que coman pan Beto para que coman pan Beto a ver dónde la ponemos dónde la ponemos Doña Marilla Doña Marilla y por qué no se hace un caldito de pollo para que Beto se sienta mejor hoy le voy a dar 100 quicales vaya a comprarse una azulira de pollo mire y lo que necesita para hacer un caldo ese día lo compré como lo hayan dado ah compró compré otro día de azul Tomer si un caldito de gallina le cae bien de pollo de pollo mire si le cae bien vaya ahí como aquí cerquita lo tiene usted en la tienda ajá y nomás ahí vienen tomates, cebolla, papas, todo eso vaya ya sólo tienen que comprar el culantrito no tiene por aquí culantro aquí uno vende cerca donde viene un señor a vender pollo trae no, y no hay por acá no hay no, que no hay pero ahí donde vende en la tienda él tiene ese de tripa de tripa ahí con un vacío pero vendido haces todo ah pero ahí compre unos dos quetzales unos dos quetzales sí porque el culantro le da sabor al caldo al culantro sí no es lo mismo si no le ponen el culantro no es lo mismo así que Ludin, gracias Ludin Ludin yo lo conozco él vive en Pensilvania ajá ajá gracias por esta compra para doña María créeme que le va a ayudar mucho doña María la más querida de YouTube de todas de todas ajá ¿tienes más? ¿estás seguro? seguro desde el trabajo eso quiere decir que se quiere quedar aquí ¿Dumoy se fue a trabajar hoy? ajá todos los días se va se va sí me está diciendo que va a tener manos de leones para patear sí Ah, de encino La leña de encino es la mejor que hay Es porque guarda braza Hace braza bastante, tarda en sentido de leña Sí Pero estaba malo Beto ¿Ahorita te sentís mejor o te duele la cabeza? ¿Cuántos días llevaste? Tres años No, pero el dolor de De fiebre Dos días tengo Dos días Pues creí que tres años llevaba con fiebre Beto Ah, Beto ¿Tienes hace 30 años? Dos días, ¿tien? Dos días Ahora mismo te da vuelta al mundo conmigo Sí Ay, si es que yo no sé por qué Con mareos y con nausea me dio a mí También Pero a ustedes le fue el hambre Sí Fíjate que a mí solo un día me fue el apetito Dos días pasé que conmigo con un Nada más con un tiempo comida Yo no comía Dos días Dos días No hombre, ahora rápido te pasó Rápido me pasó Y a mí que todavía no había visto el sabor De sentirle sabor a la comida Ajá No, pues no le No le vuelve igual Sí Sí, ácido Tal vez con el tiempo Si no le pones sabor a la comida Sí Los ojitos No le pones sabor a la comida Qué barbaridad Por eso me invito a comer ya Los ojos no te Mira, mira para acá Vos, Mari, tienes canas bastante Es que a ella no le gusta que le recuerden que tiene canas Sí, ¿no? Pero hay que ser sincero Miren mi gente Deja de fregar Es que no se puede evadir la verdad, hombre Mira, ¿eh? Blanco Mira, ¿vos cómo cargas aquí? ¿La barba? Sí, pelo negro casi no tenéis ¿Qué? Beto también tiene bien blanca la barba, ¿verdad? Beto, ¿tenés bien blanca la barba, Beto? Yo sí no tengo barba Sí, yo sí no tengo Si me dejo caer el tinte de una vez ¿O sea que usted tiene blanco el pelo? El pelo blanco Se echa tinte, ¿no? Ah, sí Sí Te enseñé Es verdad, es verdad Bien blanco tiene No, sí, yo estoy bien ¿Y bueno, te pintaste por eso? ¿No te gusta? Mira, ¿quién me hace? Mira, aquí tengo como cuatro Aquí atrás Aquí no me pinto yo Ahí no Solo aquí, ¿ve? Pero no tenés Bien Ay, sí, mira lo fastidioso es aquí Mira, Marisely Tienes poquitas tenés Bien, tienes Pobrecita mi hermana Está vieja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le dijo? ¿Comar a la olla, Mabes? Estoy joven Ahí está esa gorra, Mabes? Y le tomamos vidrio Hueso, mira, Mabes Mira, Mabes Ya ves Ah, acá no, ve A mí al lado me salen Igual cuando le salen a uno solo aquí Es parte ¿Sabes por qué tengo muchas yo aquí? Porque ahí me empezaba Entonces yo venía y me las quitaba Tienes que al quitar se las salen más bajas ¿Es cierto? Sí, las quitaba Hoy tiene un lunar aquí, mira Cabal Ahí para abajo Es estrecha así, blanquito, blanquito Dicen que al quitársela es malo Es bonito Porque no tiene canas para todo esto Sino que solo aquí tiene, mira Pero sí, dicen que al quitársela Salen más Sí, salen más Ahí ya le salieron más en ese estrechito Y yo no me la he quitado Yo me la quité aquí Y de caneta me salieron Ah, bien, tienes sus canetas, Doña María Ahí también No se le paga una canita ahí La vamos a pintar el pelo, Doña María De color rojo la vamos a pintar Yo si tuviera todo el pelo, no me lo pinto ya No ¿Ya no? Es que aquí sí me desespero Ahí te mira Moriseli, te estás pintando ahí Después te va a dar cosa, armonía Ver que aquella corona como se veía a mí aquí Y entonces se pinta uno Porque cuando te crece todo hasta aquí de blanco Mejor no te pintes hombre, quedate así Es horrible, las canas son horribles Tiene que acostumbrarse Hay gente que le luce Hay gente que le luce en las canas Pero a mí no, mami Ay, a mí se me vengo horrible Hay que quitarse la cabeza mejor Sí ¿Va que se va sin cabeza? ¿No se mira en las canas? Pasarse en la cero Sí, en la cero Pelón de una vez Te imagino ustedes doña María así pelona ¿No se atreve a quitarse el pelo? Yo no ¿No? La primera chica me lo quitaba Y para hacerlo aquí ¿Ven? Chica Ajá, descontaba tu tierra Ajá ¿Cuándo coqueteaba? Se acuerda de su tiempo Ajá, ¿todos acuerdas? Se acuerda a los Moyes Oye, ya no la deja a los Moyes Oye, no, los Moyes ya no la deja No la deja quitarse el pelo ¿Qué? No, yo soy el que no me gusta el quitar Ya la dejé cuenta Bueno, bueno Nos dio un gusto venir a visitar doña María Ahí se echa su caldito Ahí te va a hacer caldo tu mamá, Beto Para que te sintas mejor El caldo de pollo, bueno Bien calientito, mira Con tortilla Va Y un arrocito Y un arroz, mira Una sopa de arroz, mira Ajá, de veras Ay, Dios ¿Para qué más? Ya me dieron ganas de caldo, mira Me dieron ganas Me dieron ganas ya, de verdad Y como está frío Sí Va pues doña María Entonces nos vemos en otra ocasión Y damos gracias Saluden Gracias por la ayuda Que le enviaste a doña María Doña María Es una doña muy necesitada Me da, don Moy trabaja El esposo trabaja Pero es una mínima cosa Lo que ganan Y Beto también Y pues hoy está enfermo Beto Está enfermo de la gripe Y la calentura, va Entonces esperamos que se mejore Beto Que se mejore Ya que él pues Muchacho trabajador también, va Así que muchas gracias Mi gente linda Por haber visto este video Y nos vemos En el próximo Hasta pronto Ajá, el deo Un grito Ajá Dígale otra vez Dios que Dios que Gracias por su alimento Que me ha mandado Y también así Me tiene que tener Alentado nuestro Dios Y que me lo guarde Va pues Don Luden Luden Ya están los viejitos Ajá Luden Ah Luden Don Luden ¿Quieres decir? Don Luden Ahí se cuida Ya está viejito Le digo Ajá Está muchacho Bien ya No hay muchacho Ajá Dios que me lo cuide Y que me lo siga Aguardando Aguardando Va pues Si está muchacho Que ya llega viejito Ajá Vamos Hasta pronto